¿Cómo se puede fusionar dos escuelas? Nosotros ya hemos dicho en otros medios que ese edificio no está en condiciones, ese edificio se le hacen grietas por el sismo del 4 de febrero, se hicieron grietas, ya es la tercera vez que levantan las paredes. Nosotros hemos dicho, por más que haya papel firmado, a nosotros no va a haber papel que valga, nosotros vamos a hacer una huelga, si tenemos que tomar la escuela la vamos a tomar, estamos todos los papás de acuerdo, la vamos a tomar a la escuela, a la escuela de mi hijo y de muchos padres, no se la van a sacar y están yendo contra los derechos del niño.